... Es la manera que tenemos todos los puntanos de saludar al Padre de la Patria a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la provincia de San Luis. Tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, en cada rincón de la provincia, la Asociación Cultural San Martiniana, las fuerzas vivas de la ciudad, rindiendo homenaje y recordando los valores que nos inculcó a los argentinos, el Padre de la Patria, José de San Martín. ¿Qué son los valores que cree Intendente que tenemos que recuperar todos los días de San Martín? Bueno, yo creo en solidaridad, fraternidad y libertad. Su ejemplo ha sido realmente fantástico y sus palabras, hoy escuchábamos algunas que dijo la vicepresidente, perduran en el tiempo. Ha sido un verdadero ejemplo. Y ojalá los argentinos nos pudiésemos, como diría, embuir de sus palabras y llevarlas a la práctica. Él fundamentalmente quería libertad, independencia y unión en los pueblos. Y unión en el pueblo. La preocupación que tenía por la cultura, por la educación, además de lo que se mencionó acá de la Biblioteca de Lima, fundó la Biblioteca de Mendoza y la de Santiago de Chile. Y ahora estuvo indiscutiblemente ligado a la historia también de nuestra provincia, y la provincia colaboró en su causa. Él estuvo muy ligado a Cuyo, o Cuyo muy ligado a San Martín. Los mendocinos, con cierta razón, un poco se lo adjudican, porque él residía ahí cuando era gobernador intendente, pero nunca se olvidaba de los puntanos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos a la tierra dignas de ser vividas. Fue la esperanza de la vida.